La Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó este martes en primera legislatura la reforma constitucional que establece la cadena perpetua en Nicaragua y que será ratificada en enero de 2021 con el inicio de la siguiente legislatura. La reforma agrega un nuevo párrafo al artículo 37 de la Constitución Política que hasta ahora establecía un máximo de 30 años de condena, pero se le añadió el siguiente apartado. Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. Los cambios constitucionales fueron respaldados por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea, quienes argumentaron que el establecimiento de la cadena perpetua responde a la solicitud de tres millones de nicaragüenses que enviaron sus firmas al Parlamento. Sin embargo, la iniciativa de reformar la Constitución surgió el pasado 15 de septiembre por orden del presidente Daniel Ortega, quien en su mensaje justificó la iniciativa de reforma por el femicidio de dos niñas, pero que dirigió su mensaje para criminalizar a la población civil que se opone a la dictadura. Esta es la última del llamado tridente leyes punitivas que el régimen de Ortega ha impulsado en menos de dos meses, cuestionada por defensores nacionales e internacionales de derechos humanos. La primera fue la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza. Apner Pineda Castellón fue declarado culpable del delito de homicidio imprudente por el juez Erick Laguna del Juzgado de Estelí, en perjuicio de Jorge Rugama Rizzo, de 42 años, a quien Pineda disparó después de que le gritara Viva Nicaragua Libre, frente a una caravana de simpatizantes sandinistas el pasado 19 de julio en el municipio de la Trinidad de Estelí. Évera Cebedo, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dijo al diario La Prensa que están en contra del fallo judicial y la tipificación del delito, pues aseguran que se trata de un asesinato y no de un homicidio imprudente. Además informó que pedirán la pena máxima contra el responsable del delito. El expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, acusado de corrupción y de ser falso opositor, no dejará su vínculo e influencia con el PLC, confirmó su esposa y vicepresidenta de ese partido y diputado ante la Asamblea Nacional, María Fernanda Flores, a pesar de los cuestionamientos por actos de corrupción hechos por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El anuncio del gobierno norteamericano de prohibir el ingreso del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, su esposa María Fernanda Flores de Alemán y tres de sus hijos a ese país, ha motivado, entre varias reacciones, una solicitud de revisión de la participación del Partido Liberal Constitucionalista dentro de la opositora Coalición Nacional, recordando la corrupción y el pacto con el Frente Sandinista, por los cuales se le recuerda al caudillo liberal. Al menos dos millones de nicaragüenses estuvieron expuestos al huracán Eta en su paso por Nicaragua, especialmente en las zonas del Caribe Norte, el Triángulo Minero, Nueva Segovia, Chinandega y Ginotega, mientras que los daños materiales asciende a 6.128.4 millones de Córdobas, unos 172 millones de dólares. Según informó este lunes, el régimen de Daniel Ortega, a través de un reporte preliminar de las afectaciones provocadas por el ciclón. Según el informe oficial, 71.145 personas fueron evacuadas en zonas de riesgo, de los cuales 47.297 fueron albergadas en 325 refugios. Y las necesidades de reposición y reparación inmediata de daños asciende a los 1.249 millones de Córdobas. En su reporte preliminar, el gobierno continúa sin reconocer las muertes de dos mineros artesanales soterrados en la costa Caribe Norte, producto de las intensas lluvias provocadas por el huracán. El Ministerio de Salud continúa reportando una muerte semanal por COVID-19 en Nicaragua y admitió 70 nuevos contagios en los últimos siete días, para un total de 5.661 casos positivos de coronavirus y 158 fallecidos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Sin embargo, los índices de sobremortalidad asociados al COVID-19 indican que han muerto más de 6.500 personas durante la pandemia. En su último reporte, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 registra 10.979 casos sospechosos y unas 2.786 muertes vinculadas al coronavirus hasta el 4 de noviembre, mientras advierte que la pandemia no ha terminado en Nicaragua y alerta del riesgo de contagios producidos por los efectos del huracán Eta en el país. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el reportaje Las remesas familiares aumentan en Nicaragua a pesar de la pandemia de la COVID-19. Para este año 2020 se calcula que las remesas sumarán 1.800 millones de dólares, que representa alrededor del 15% del PIB del país. Te contamos del impacto de las remesas en la economía familiar y nacional y las amenazas de la COVID-19 en un eventual agudizamiento de la emergencia sanitaria global.